Hola, muy buenas a todos melones, aquí vemos un nuevo video por el canal y estamos aquí en un video informativo de Rocket League y bueno estoy de fondo viendo, bueno estoy jugando ahora mismo en 3 contra 3, no es competitivo con el Masamune, un consejo que ya explicaré como lo he conseguido y bueno este video es para hablar sobre nueva serie del canal, es decir una serie que ya la había empezado hace bastante la verdad, bueno no la empecé, es que en realidad la hice hace 3 o 4 meses por ahí, cuando tenía pocos suscriptores, que ahora tengo bastantes más y pues no, era el top goles y no me llegaban muchos clips y entonces pues la tuve que dejar porque no me llegaban goles, entonces pues ahora que vamos bastante bien en el canal pues me gustaría empezarla y mucha gente me la ha pedido y bueno pues si queréis participar, empezaré, haré un vídeo semanal y bueno enviarme vuestras salvadas y goles, si haré un vídeo top goles y el mismo vídeo pondré top goles y también las salvadas entonces para participar tendréis que grabar, no vale con el móvil lo primero, no está permitido grabar con el móvil, tiene que ser con la play o que otro hora lo que tengáis, si no sabéis grabar con la play os digo un consejo que es cuando hagáis lo que hayáis hecho, le dais una vez al botón de share y una vez al cuadrado y se os guarda el clip y bueno si no buscáis un tutorial de cómo grabar y ya está bueno y eso, tendréis que enviar por correo los goles y las salvadas y vuestro, como queréis que os llame en el vídeo ¿no? y pondré los mejores que hay y pondré 10 salvadas como 10 salvadas no, 5 salvadas a lo mejor y a lo mejor pongo 10 goles pero no sé a ver y bueno me tenéis que enviar a topsdufben.com repito, bueno lo tenéis abajo a la derecha pero os lo digo igualmente topsdufben.com enviáis ahí por correo la salvada o lo que sea ¿no? y cuando, oh bueno no, podéis hacer, si no queréis mandármela o no podéis porque el vídeo es demasiado grande lo que podéis hacer es subirlo a youtube directamente y mandarme por correo eso sí un enlace a topsdufben.com, un enlace del vídeo ¿no? y así yo lo puedo descargar y si va a salir vamos y bueno eso sería más o menos todo y eso es, enviarme los goles de la salvada y todo eso a topsdufben.com o subirlo a youtube y mandarme en el enlace y bueno vamos a intentar remontar esto y voy a terminar el partido, bueno tengo todos los coches la verdad los cuatro no los que han vendido y para eso se va a conseguirlo, además que nos meten gol, que inútil es por favor, como para conseguirlo tenemos hay que comprarse la edición coleccionista que son 30 euros pero yo no me la he comprado porque ya tenía el juego pero mi primo se ha comprado el juego el nuevo los 30 euros porque no lo tenía y tiene todos los coches y por suerte no sé cómo pero vinieron dos códigos en su caja dos códigos para decir si pones el código que tiene más malo por favor pones el código pues te dan todos los coches y lo he hecho y tengo todos los coches y se avecina un montaje muy guapo con todos todos los coches y bueno chavales espero que enviéis muchos clips y nos vemos en el próximo vídeo adiós